¡Bienvenido! 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 Yo te pido y se me corta la respiración Cuando mi marida se me hace mi corazón Cuando mi marida se me corta la respiración Yo no es el que es mi gana de que mi caba hablas La razón de que es un tipo que me carga el sol ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Yo te pido y me ha llenando que sigue subiendo y bajando ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!